Estás aquí. Para este punto has recorrido ya un camino que puede parecer simple porque solo implica pausar unos minutos al día. Pero ahora sabes que significa mucho más que eso. Para decidir pausar hay que escuchar a nuestro cuerpo. Para tomarnos el tiempo de cuidar nuestro bienestar se necesita formar el hábito cada día. Aunque hayas completado todas las cápsulas, la buena noticia es que el camino hacia tu centro continúa. Puede ser a través de repetir las pausas que te apoyen según tus necesidades de cada día. Puede ser a través de identificar cuáles cápsulas te gustaron más y ahondar por tu cuenta en la práctica del yoga, la meditación y el mindfulness. Incluso puede ser que a partir de esto encuentres otras formas creativas de conectar con tu centro. Las puertas están abiertas y la conversación también. Compártenos tu experiencia y sugiérenos con qué temas seguir creciendo.